Colegio María Auxiliadora El Colegio María Auxiliadora es una institución educativa fundada en 1947, cuya misión es contribuir al mejoramiento del talento humano en todas sus dimensiones, apoyados en los principios fundamentales de los derechos humanos, la Constitución Política de Colombia, las disposiciones legales vigentes y el proyecto educativo institucional. Incorpora metodologías de vanguardia e innovadoras para la formación integral de los estudiantes, para prepararlos como futuros ciudadanos éticos, responsables y trascendentes en los diferentes entornos en los que participarán. Nuestros educandos reciben una formación integral que incluye áreas de comercio para desarrollar habilidades, competencias y valores necesarios para su futura vida laboral. Esta forma de adquirir conocimiento a través de la práctica los empodera como líderes creativos y emprendedores que responden mejor a los retos de un mundo que cambia constantemente y que requiere de profesionales talentosos y justos para la toma de decisiones en beneficio de su localidad, su región y su país. Para esto cuenta con dos salas de informática, laboratorio de ciencias, sala Android, sala de audiovisuales, biblioteca, sala de idiomas, coliseo para la recreación, el deporte y la cultura física y muchos espacios que les permiten experimentar una pedagogía activa, plena de experiencias significativas y lúdicas que potencian la comprensión y sensibilización con las diferentes situaciones que se presentan en su entorno natural, cultural y social. De esta forma se sienten motivados y comprometidos con los procesos de transformación que el mundo requiere. Nuestros estudiantes disfrutan de actividades que contribuyen a su bienestar emocional y corporal, la práctica deportiva, porrismo, teatro, pintura, danza, coros, salidas pedagógicas, ecológicas y recreativas. Un evento fundamental para su formación profesional es la Feria Empresarial, que los proyecta como futuros empresarios. Contamos con un excelente equipo profesional que se caracteriza porque realiza un adecuado seguimiento y una atención personalizada a los estudiantes. Vinculamos a nuestras familias en las diversas actividades y les brindamos información oportuna y detallada de los procesos que se realizan con sus hijos. El Colegio María Auxiliadora es referente en educación para Santander, Colombia y el mundo.